¡Ey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a NERCORE. Ok, estamos en otra casa, en otro set-up. Yo estoy del lado izquierdo, by the way. Pues ahorita me di cuenta, pero estoy del lado izquierdo. No está aquí, era como se pueden dar cuenta. Ahorita vamos a contar un poco de todo. Pero eso tiene que ver con ese... es como un tren que nunca para de cosas... Unexpected. ¿Cómo se dice? Inesperadas. En este podcast que, con tanta dedicación, preparamos desde una semana antes y la verdad es que nunca lo logramos. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Este es NERCORE Podcast en su edición 61. Vamos arrancándonos con los temas. El primero es que Facebook esta semana anunció algo bastante interesante. Me dio mucha risa la nota. Me enteré de la nota en... Aldis 40. Y me dio mucha risa cómo lo ponían porque creo que era Inti el que escribía y decía... Me imagino ahorita a Mark Zuckerberg así con una sonrisa así hasta acá. Porque resulta que hay un usuario... ¿Sabes el nombre? Tú me dijiste ahorita, ¿no? Bueno, ni siquiera importa. ¿Cuál persona, güey? No, no. El chiste es que este personaje era como el spammer por excelencia dentro de Facebook. Sus actividades significaban estar básicamente mandando mensajes y mensajes y mensajes. Este señor se llama Sanford Wallace y lo acabo de googlear así. Básicamente, él lo que hacía es que tenía automatizado el sistema para hacer amigos. O sea, generaba perfiles y esos perfiles después iban y te decían... Oye, Leo, ¿quiere ser un amigo común en Facebook? Igual a veces se conecta y ve que hay 34 conexiones. Va y dice sí, esto, aquello. Y después tenía unos... Literalmente bots que se sentaban a poner post en walls, post en grupos, pasaban links, pasaban esto, aquello. Y pues, ¿cómo habrá sido la cantidad de ruido que Facebook en su demanda le ha... O sea, se ha otorgado 700 millones de dólares de una persona? Esto estuvo interesante. Son dos cosas de Google. Arturo Jamaica, que hemos tenido de invitado en este podcast, decía... Me da miedo que sucedan este tipo de cosas a raíz de las acciones que tiene Google a veces. Y básicamente lo que hicieron fue anunciar un servicio integrado con Maps de Google, obviamente, gratuito para móviles. Específicamente, obviamente, Android, ¿no? O sea, toda la lógica del planeta. El cual va a tener turn-by-turn directions, que eso significa que es un fully featured GPS, en el cual vas a poder... Pues te va a ir diciendo aquí a la izquierda, aquí a la derecha, sigue a la derecha... Ajá, como si fuera el del coche. Como fuera el que ustedes compran. Y gratis. Google Music. Cuéntame, ¿cómo funciona eso? De hecho, o sea, ¿qué quiere hacer Google con Google Music? O sea, ¿están peleando? ¿Quieren decir, existe GrooveShark, existe LastFM, vamos, ¿qué podemos hacer o...? No, no, no. Más bien, tiene que ver con Search. Mira, estoy buscando... Tengo... Voy a buscar la nota particularmente. Entonces, mira, Tego, tiene que ver con una integración muy, muy, muy interesante de todo lo que es, como dices, la búsqueda. Ahora, esto sí tiene que ver, mira, sí tiene que ver con distribución legal, ¿no? Entonces, obviamente, van a haber links. Mira, aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Una búsqueda de Green Day, va a tener plays directos desde ahí, en iLike, Pandora, iMeme, GrooveShark, espero que integren para ti, porque ese es el que podemos ver desde acá, desde México. LastFM, todo el tipo de reviews que sucede en espacios sociales, videos en YouTube oficiales, todo ese tipo de cosas. Y, obviamente, me quiero imaginar links a tiendas legales para que puedas hacer la compra. Pero además que, básicamente, es una integración bastante interesante de todo el catálogo musical que se les pueda ocurrir. Obviamente, que no sabemos, tío, Google tiene este Search Engine súper, súper, súper bueno. Claro. Estamos viendo un Magic Mouse de Apple en Aircraft Podcast. Mira, la razón por la cual les digo esto es porque hoy en día todavía no está en la venta. La verdad es que nos sentimos privilegiados de tenerlo aquí. Este es el nuevo mouse que presentó Apple. Lo que sí me impresiona es que, no sé por qué tengo esta imagen mental, puede ser mentiras, pero estoy seguro que Apple fue los primeros en decir por qué no podemos hacer este sensor curvo, ¿no? Claro, claro, claro. Y luego, y vas y lo usas y está fenomenal, o sea, es impresionante. Mira. Se rehúsan todavía a tener dos botones o a tener uno o a tener... De hecho, es como el otro, o sea, no hay una distinción entre el botón, ¿no? O sea, y ya le quitaron el scroll chicharín ese que estaba por ahí. Ah, sí. Usa dos baterías AA. El hardware, la verdad, es que es una... o sea, no pesa. Sí, 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 pesa. ¿Cómo les explico? O sea, si hubiera aire, se lo lleva. Esta es la nueva MacBook de la que les platicamos la semana pasada. Es la última línea de laptops a la cual le faltaba incluirse al tema del Unibody. Ajá, el diseño, el corte. Ahora, este es Unibody hasta el proceso de construcción, o sea, ¿también sale un bloque de plástico y lo cortan o...? Completito. Pues no sé, fíjate, eso sí no lo he visto. Yo creo que lo que hicieron fue básicamente unificaron el diseño con estas, pero básicamente cambiaron el molde de las otras de plástico. O sea, esto seguramente no es... Es que lo que es impresionante es que son súper, súper sólidas. El Kindle, ya lo spoilerió Jessica. Gracias, Jess. No, no es cierto. Ya lo había dicho Jessica, nos llegó un Kindle. Este es el Kindle en su versión internacional, ¿estamos de acuerdo? Apareció en una cunita. Apareció, llegó una... ¿Cómo se llama? Una cigüeña que dejó el Kindle. Una cigüeña y nos dejó este... Toma, lo está activado. Y yo no leo, entonces no uso estas cosas. Yo leo en internet y yo leo blogs y leo este tipo de cosas, así que por favor. Mira, Leo. Igual hay dos cosas que... ¿Qué más de Apple y Google? Hay dos cosas que hay que decir del Kindle. Bueno, estos últimos... Yo creo que cinco años han sido los años de la pelea de las pantallas, ¿no? Entonces tú tienes estos dispositivos que pues obviamente lo especial de este aparato es que es multi-touch. Entonces tú le puedes poner varios dedos y jalar esto a aquello. Lo especial de estas pantallas es que son glossy. Y algunos genios se inventaron tratando de hacer como el papel electrónico pantallas que sean de súper alto contraste, que no sean iluminadas por atrás, ¿no? Y la idea es que estas pantallas simulen lo que es la experiencia de leer un libro. Problemas, pues primero que todo, no son a color. Y segundo que todo, pues tienen como un poco de permanencia de imagen. Entonces luego les explico más o menos cómo es eso. Pero sí funcionan súper súper bien y ojalá y es como cuando dicen, mira la nueva, ¿no? Pantalla plana y no sé qué y te la muestran y tú la estás viendo a través de tu cosita chiquita que es un CRT. Pues obviamente no vas a ver los nuevos colores que te están hablando, pero lo mismo les recomiendo que si se pueden acercar a uno los vean. Sale Firefox 3.6. Esto vimos ahorita en el CIEC hablando con Ricardo Mesa. Hay un cambio muy drástico que está pasando como en las internets, donde encuentras que le están metiendo toda la ficha al desarrollo de JavaScript y los engines que corren JavaScript. Y es el motivo por el cual sale Chrome, porque básicamente Google le dice a Mozilla, ¿sabes qué? Vamos a cambiar todo el engine que entiende cómo se va construyendo el JavaScript y se inventa en ese sistema que lo construyó en The Fly. Pues vienen una cantidad de mejoras nuevas que implican que ahora todo lo que sea Ajax va a correr un poco más rápido. El browser es bastante más estable. Nos confesó Ricardo Mesa, ya que está el Jalón de Orejas en público, que él no logra aprobar los paquetes de español mexicano a tiempo para que salgan. Para el beta. Para el beta, exacto. Pero cuando ya salga el Polyprelease, pues van a encontrar que va a estar en español mexicano y las lenguas indígenas también, ojalá. Twitter oficialmente en español. Entonces ya estamos hablando de Ricardo Mesa traduciendo Firefox. Que había algunas dudas, no sé si ya se integró a absolutamente todos. ¿Españolista? No. No, español, español. Todavía no. Para toda la gente que estuvo en el programa de traducciones, ya podemos empezar a ver implementado todo el trabajo que se ha estado realizando. Yo en lo personal soy traductor nivel 4. Ya lo que ya se abrió por completo es el uso de listas, que está interesante, aunque creo que pudo haber sido muchísimo mejor, ¿no? Yo igual y, mira, en mi opinión, Twitter es una herramienta simple. O sea, Twitter.com debe haber sido como Lite.Twitter.com y todo lo demás, clientes. O sea, Twitter debió haber hecho un cliente de escritorio, así como Twitter se comió el mercado de Twitter. Pues Twitter.com cada vez es más pesado, cada vez tiene más Ajax, cada vez lo puedes usar menos de tu teléfono. Entonces, pues, aquí está la versión móvil que creo que todavía no tiene directos. Y, arroba Mauricio Pastrana, arroba, perdón, M Pastrana, Mauricio Pastrana. Ajá. Y su servidor, arroba Dot Motion, o Leo Lambertini. Agradecemos a Jessica, arroba Jessen, Melvilara, arroba Melvilara, Claudio, arroba Claudio FDL, y arroba Paola Suárez por prestarnos su sala. Ajá. Arroba Paola Suárez. Arroba Casa de Pastrami. Arroba Casa de Pastrami, arroba Sillón de Pastrami, arroba TQB, arroba Cojíncillo TQB, arroba Amazon Kindle 2. Bueno, ya, vaya, sí, vaya, gracias por estar en Nercorp Biohazard Edition. Biohazard Edition. Arroba Nercorp Biohazard Edition. Bye.